¡Gracias! 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 Ahora para terminar la simetría, el espacio que hay entre ventana y ventana, este claro ejemplo se puede ver en lo que es el templo de Curicancho en la ciudad del Cuyo. Sí lo ve, sí, sí lo ve. Recordemos que ellos no le dan de mentiras, que ni le dan de abran sus manos, ellos no conocían los números, 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 no conocían los números. Los números, el tipo de arquitectura que han tenido en lo que es el templo de Curicancho, las ventanas de los templos, las ventanas superiores que van por encima son tan alineadas con las cinéticas que ni un poquito a la derecha, izquierda, abajo, arriba, nada. Son perfectos, es que de ahí que ven ese trabajo tan perfecto y dicen no, esto no es con la de los cincas, es con la obra de los cincas. Sí. Terrestres extra. Terrestres, andale. Gracias por ver el video Gracias por ver el video